Desde el punto de vista científico, se requiere una evidencia mucho más robusta para llegar a la conclusión de que una variante genética del virus es más transmisible o más virulenta, es decir, más agresiva. Lo que tenemos hasta ahorita para cualquiera de las variantes no es suficiente para concluir de manera contundente que estas variantes van a provocar una epidemia sustancialmente diferente. Desde luego, lo que más preocuparía sería que se vuelva más transmisible o más virulenta, o bien que las vacunas y, por tanto, las personas vacunadas ya no respondieran al efecto protector que les produjo la vacuna. Pero no es el caso, no existe evidencia, hoy que es lunes 3 de mayo de 2021, en el mundo no hay evidencia clara, contundente, de que estas variantes, ninguna de ellas, incluida la de India, son las que provocan epidemias más grandes o agresivas. Entonces, que haya aparecido en México, hoy o hace unos días que lo presentamos, la variante de India, en un caso en San Luis Potosí, no cambia nuestra perspectiva de cuál es el riesgo de la epidemia en general y tampoco de lo que está ocurriendo en México.